Carisma Y toda la soltera Cadera, cintura Cadera, cintura Cadera, cintura ¿Por qué te alejaste de mirar? Sabiendo que al tu lado era feliz Ahora me pide de ir Tomando risa y risa ¿Por qué te alejaste de mirar? Los pies con las manos arriba Las manos arriba El sol Salud, salud, cintura Canta los invitados ¿Por qué me volviste? Asesina de amor ¿A qué volviste? Ya no quiero verte Baja vida al pasar ¿A qué volviste? Asesina de amor Tú llegaste a la masticón Los padrino de Madrid Muevas, 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 muevas Que vivan los novios Que vivan Que vivan Salud, salud Cervezas arriba Los almas arriba Los almas arriba Los almas arriba Los almas arriba Eso sí ¿Por qué te alejaste de mirar? Sabiendo que al tu lado era feliz Ahora me pide regresar Tomando mi cerveza Tomando mi cerveza Lo doy a la espacita Y ruedas Y ruedas Y ruedas Y ruedas Y ruedas ¿A qué volviste? Asesina de amor Tú llegaste Acabaste con Lo que te dejó más y la paz ¡Fuefa! 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 Lo más hermoso en la vida, Vladimir Felicidades a todos los enamorados 21 de septiembre Día del amor Una fecha muy importante Día de la amistad A ver, ¿dónde están los novios? Que se sirve una cervecita a la novia A ver, doña Rosa Don Rudy Esa alegría como en Ucumacia La señora Rosa Carmen Dario de Religión Está don Damián Doña Corina, que alce la mano Salud, salud ¿Dónde está Damián? Mira, saluda a Damián El Bloque Plano Mayor de Cochabamba Siempre uniformado Son numerosos Saludos para usted A pesar de tus defectos Te amaré Te amaré Te amaré hasta el fin del mundo Eso sí Carisma Carisma Gloria, Gloria, Gloria Seguimos Carisma Enveja Este chica familia Si va Enveja Sube la palma De la palma De la palma De la palma Lo que he elegido De Cochabamba Treso de la palma Así, así Así, así Aregt, Ace Area Y eso No lo que haben Ha pasado tanto tiempo Te sigo amando Duongo Tú eres el motivo Para seguir Te quiero así, por tus defectos y virtudes, por tus celos y palmas Porque te amo, te amo todo, mira, se te alurúo y canta Mira que os pasen, seguiré amándote a ti Mira que os pasen, jamás, jamás te dejaré Eres tú mi único amor, la razón de vivir Eres tú mi único amor, no le echas las palmas arriba Vivo, vivo, las cámaras de Gran Faraón Producido Un gran saludo Un gran saludo Las palmas arriba Las manos arriba Las palmas arriba El sabrosón Y se ha pasado tanto tiempo que sigo amando Tú eres el motivo para ser Te quiero así, por tus defectos y virtudes, por tus celos y palmas Porque te amo, te amo todo, mira, se te alurúo y canta Cochabá Vida 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 Amándote a ti Vida Vida, Dios más Vida Jamás, jamás, jamás te dejaré Eres tú mi único amor, eres tú mi único amor, eres tú mi único amor, que viva los novios Vida, 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 Vida Vida, Vida Crecá Seguiré amándote aquí Mil años pasará Jamás, jamás te dejaré Eres tú mi único amor Garazón de vivir Eres tú mi único amor Las palmas arriba con chabamba ¡Viva! 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 Mil años, mil años pasará Seguiré amándote Seguiré amándote Seguiré amándote aquí El pasito Dejé las palmas arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! Sede Cervezas arriba Cervezas arriba Abajo Al centro Y adentro Y adentro Y adentro Arriba las palmas Y adentro 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 Y la palma, la palma, más arriba, más arriba, más arriba A ver en esta noche de boda, en este calor de primavera habrá Hay que servirnos, servirnos Quienes mandan los hombres a las mujeres ¿Qué dice Plana Mayor? Cómo sacan pecho las mujeres A ver, unita más ¿Quiénes mandan los hombres a las mujeres? Están sanitos sus esposos Más tarde ¿Y quiénes compran la cerveza a los hombres o a las mujeres? Las mujeres ¿Sí o no? ¿Y quiénes son más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? Ay, ay, ay Igualdad, por favor, igualdad Me decía Rudy Que el hijo blanco La conocí por internet La conoció por internet Enamoramos por internet También por internet Amor por internet Carisma Riva Lluvia Lluvia Carisma en mi oído Así se llama Sin más Sin igual No hay El pasito Y este tema de los hermanos Mendoza Rájate y hazte Un pasito por ahí Por aquí Un pasito por allá Por aquí, compadre Ya estamos Estoy en una cabina De internet De internet Estoy esperando que estés en mí A devorzar Estoy en una cabina De internet De internet Mi amor Mi corazón Si no está llenado Quiero verte por internet Los invitados Por internet Yo te digo que te amo Por internet Yo te digo que te extraño Por internet Chiquitados Amados Tú y yo Por internet Chiquitados La gente Por internet Yo te digo que te amo Por internet Yo te digo que te extraño Por internet Chiquitados Amados Por internet Chiquitados La gente La gente Y la palma 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 Una cervecita Cambia Mejor que te extraño Por internet Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Rájate ya, una cerveza por aquí, salud Otra cerveza por allá, salud Una cerveza por aquí, salud Dice, estoy en una cabrilla de internet Estoy esperando que estés en ti, no demorezca Estoy en una cabrilla de internet Mi corazón siempre está quieta, quiero verte por internet La gente de villazón Por internet, yo te digo que te amo Por internet, yo te digo que te extraño Por internet, chiquita, nos amamos Por internet, chiquita, nos quiere Dice, por internet, yo te digo que te amo Por internet, yo te digo que te extraño Por internet, chiquita, nos amamos Por internet, chiquita, que viva los dos Por internet, yo te digo que te extraño Por internet, yo te digo que te extraño Por internet, chiquita, nos amamos Por internet, chiquita, nos quiere Eso ¿Dónde está la pareja que se enamoraron por internet? Eso, ahí está Y dos solteros pasitos Y vuelo, y vuelo, y vuelo, vuelo, vuelo Lo irón, lo irón, lo irón, lo irón Rágate ya, vueltita, 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 vueltita Eso Cervezas arriba, arriba, cervezas arriba Cervezas arriba, abajo, al centro y adentro Señores invitados, adentro esa cerveza Hay que brindar por los novios Bueno, en particular, queremos hacer llegar un saludo muy inmenso A la familia Choque Que se vino desde Córdoba, Argentina Un gran saludo para ellos Ahí están juntos Para ustedes, el saludo de parte de todos los chicos del grupo Carisma de Ellica Bueno, también queremos hacer llegar un saludo Para la familia Córdoba de Argentina ¿Dónde está la familia Córdoba que llegó de Argentina? Salud, salud Villazón ¿Dónde está la gente de Villazón? Para ustedes, de igual manera Centro Comercial Ramalux Líderes en el Trópico de Cochabamba ¿Dónde está la gente de El Trópico de Cochabamba? Eche de una cervecita En esta gran boda Bote, cariño Ya llegó la boda, Abraham En su casa en el día del amor Rudy y Carmen La boda Carisma 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 ¡Glubia, glubia, glubia! ¡Glubia, carisma! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡El Pasito! ¡El Pasito! ¡El Pasito! Y yo te están las patas arriba Eso Lo canta a los padrinos Pensarán yo La iglesia se ocurre Y en internación A los novios yo A mí se termina Cantar los novios y acelerar No puedo hablar Eso Yo te estoy A la madrilla Las patas arriba Las patas arriba Las patas arriba Esas manos A los novios y acelerar Dice Ay, licencia, yo fui Y en internación A los novios yo A mí se termina A los novios y acelerar No puedo verlo Pensando que sí Soltero en las patas arriba Una cervecina Rájate Y me gusta a mí Ahora es lo que más alegre Y las palmas arriba 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 Ya llegó la boda Y eso Y Rudy Y Carmen Con carisma Vivo, vivo Pasito Viva, 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 tú vienes así Mamá vida no brilles, rájate Ahí están los novios escenarios Y la salud para ti, esa rubia La felicidad dice Quieres en el santo mío, a la iglesia el santo mío Quieres en el santo mío, a los novios se oye La visa termina, los novios se acercan No puedo creerlo, esa rubia El santo mío, a la iglesia el santo mío, a la iglesia el santo mío Quieres en el santo mío, a la iglesia el santo mío, a la iglesia el santo mío La visa termina, los novios se acercan No puedo creerlo, esa rubia La iglesia el santo mío, a la iglesia el santo mío, a la iglesia el santo mío No mire esa cintura No mire esa cintura No mire esa cintura Ay, ay, ay Hay hinchas o no, los amigos de Rudy Bueno, bonita más Rudy, creo que no te has invitado a nada O son sus enemigos, no creo Los hinchas de Rudy Le levantamos las manos arriba El único morrocho creo Más o menos, más o menos Y los hinchas de Carmen que alza la mano Creo que no escucharon al fondo Los hinchas de Doña Rosa que alza la mano Le levantamos las manos arriba Bueno A ver Una fotito Tiene que ser uno Un recuerdo Juntos los novios Rudy, Rosa Carmen, gran salud Damián, Benz Rodríguez Doña Corina, que recuerdo Su esposa Tanta calor A falta de cerveza, creo Hay que servir Decía Flavio Damián García Decías, decías Tanta cariño Cate边 Y los música Carisma ¡Curidioztna! ¡Curidio! ¡Curidio! ¡Diego Corina! ¡El río de los ensterntros! ¡Curidio! ¡Madrón García! ¡No sea cadarín! ¡Doyayay! Canta Lurí, te amo demasiado Nací para adorar Canta Lurí, te amo demasiado Nací para adorarte Si vivo, milagro Al vistir, milagro Si abuelo, milagro Al vistir, milagro Si abuelo, milagro Al vistir, milagro Al vistir, milagro El pacito El pacito El pacito de los novios Dale Rudy, dale Pasito, baila, baila, baila Fabián García Canta Eterna el disfrazco Tú vivirás tú siempre Eterna el disfrazco Tú vivirás tú siempre Si vivo mi laño Y no vivo mi laño Y hambre de quererte Canta Si no vivo mi laño Y hambre de quererte Que vivan los padrinos ¡Quien viva! ¡Quien viva! Rudy dice Mil años Mil años que amaré Hasta que seamos viejitos Cabellitos, blanquitos ¡Quien pudiera! ¡Quien pudiera vivir! ¡Quien pudiera vivir! ¡Quien pudiera vivir! ¡Quien viva! Mil años para amarte ¡Por ti! ¡Por ti quiero existir! Que se permita mejorar Si mil años viviera, mil años te quisiera Canta mil años te quisiera, si mil años viviera ¿Dónde está la familia más alegre? Y las marcas son vivas, y las marcas son vivas ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! Bueno, en la tarde me llamaba Rudy ¿Qué dijo Blady? Me decía, Blady cuando suba escenario, me vas a hacer besar siempre con mi esposa Eso dijo, eso dijo Porque en la mañana el padre no me hizo besar en la iglesia, me dice En algunas veces pasa A ver, vamos a ver plana mayor, van a calificar cómo se besan los novios en el día del amor En el día de la primavera, qué coincidencia este matrimonio habrá El beso a la una Algo inédito A las dos A las dos Y a las tres Con sentimiento con el amor Con sentimiento con el amor A ver, a ver Siga, siga Qué alegría de ellos Yo creo que los invitados acompañamos con las palmas, los aplazos por favor Los aplazos Bonita más y Bueno Doña Carmen me decía A ver Cuando Hemos enamorado con Rudy Todas las noches pensaba en él Y por eso va a cantar este tema Esta canción Pienso en ti Solo pienso en ti Cada minuto Por eso se casó, dice, con Rudy Abraham Muchas gracias Los padrinos Eso es el amor Yo no sé por qué tan preocupado, Damián García Damián Una sonrisa, por favor, Damián Una sonrisa Que llegó desde Santa Cruz, que recuerdas Ahí está La gente de Ibir Garzama también, Don Rolando Puri Y dice así ¡Pon carisma! Mi loco de amor Bien sentí Lumbia 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 Lumbia, mi chida Lumbia 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 ¿Dónde sentas enamorado? Lumbia 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 Dice Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Eso nunca sabes que fuera por ti No me digas tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Arriba Arriba la soltera Cochabal Lumbia 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 Decivos Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Salud Pero tú, juegas con mi amor Sabes que puedo por ti No me digas tú que eres Y nunca más, y nunca más De ti me podría olvidar Rudy Rosa No podré olvidarme de ti Pa' que ya no es parte de mí Yo no lo voy a aceptar Que ya no voy a amarte jamás Dice No podré olvidarme de ti Pa' que ya es parte de mí Yo no lo voy a aceptar Que ya no voy a verte jamás Haciendo el amor en Cochabá Cumia Cumia, 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 cuchira, cuchira Pasito de los novios Lo tocó, cuchira, bueno, jamás Arriba El amor, toda la goción Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Doña Rosa, pasito Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la goción Juntito los dos, haciendo el amor Toda la goción Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la goción Juntito los dos, haciendo el amor Que vivan los novios ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Muchas gracias! ¡Mira una piscina! ¡Rudy Rosa! Buen provecho, buen provecho A ver Rudy, buenas palabritas a los invitados Vinieron desde muy lejos Algunos por ti También Algunos por Doña Rosa Llegaron desde Virgarzama Desde Santa Cruz Bueno, a pesar que no había vuelos Algunos se han suspendido Pero llegaron como sea Ten el micrófono Rudy Por acá, por acá Adelante Una vez más ¿Dónde están los hinchas de Rudy? Eso Adelante Rudy Bueno, primeramente Saludarles a todos los presentes Y agradecerles Muchas gracias Por acompañarme En este día tan especial para mí Este día es Un día muy importante para mí Yo, la verdad, me siento muy feliz Estoy al lado de mi esposa Gracias a Dios Estamos juntos Solamente no Agradecerles a todos mis amigos Familiares Tíos, tías, primos, primas Compadres, comadres Padrinos, madrinas A mis papás, a mis abuelitos Darles las gracias Gracias por estar aquí Yo sé que ustedes han hecho Un esfuerzo muy grande para estar aquí Y les agradezco mucho Simplemente muchas gracias Y que sean buenas ahora Todo esto que estamos viviendo Gracias Buen aplauso fuerte Por favor Para los novios Doña Rosa A ver, adelante Hay que saludar a los padrinos Al menos Bueno, adelante ¿Dónde están los hinchas? Doña Rosa Que alza, que alza la mano Adelante Doña Rosa Tiene la palabra Buenas noches a todos Que han venido a acompañarnos Y agradecerles Que nos estén acompañando En este día tan especial Y que disfruten ¿No? El baile La fiesta Eso y Aplausos Lumbia 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 Carisma Lumbia Carisma Carisma Así se llama Carisma 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 Soy un chuchuchurrín Sin un cariño Y lo buscamos Olvido Por no llorar Y tengo otras razones Que a ti te digo Que me dejes que viste Hasta la muerte Para que Siempre te amaré Siempre te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Dice, soy yo mucho triste Si tu cariño me va buscando en vida Por no llorar Cuidiendo tan azules Y a ti te digo Que me dejes que te iré hasta la muerte Y me vas a amar Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré Mi amor Que viva el Padrín Pasito, pasito, pasito Y los saludos no me restes Rudy Yo quiero que cante Rudy Y los elegidos cantan Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré Mi amor Es lo que más alegre Tú más alegre Qué ríos Tú Tu Ves Ves Tú Tú Pero qué tan sol, mejor Sí Encontrar el cariño soñado y correr, y correr Olvidando el triste pasado, por querer, por querer Tu cariño es tu amigo, amigo, donde voy, donde voy Tu cariño está tranquilo conmigo, por amor, por amor Canta, y no siento una ilusión, en esa nueva vida Y no sufren por amor, en mi futuro te olvidan Que están dignos a vivir como viven, los enamorados que pudieran Felicidades a los novios Felicidades Rudy, hay que challar esta boda, en este día de amor Salud Rudy, los novios Si ahora sí cantamos o decimos Abrazarte, besarte amor Solo yo, solo yo, por morrarte bajito, morido, por amor, por amor Canta a los solteros, y no siento una ilusión, en esta nueva vida Y no sufren por amor, en mi futuro te olvidan Están dignos a vivir como viven, los enamorados que pudieran Que viva la victoria Que viva la victoria Y no sufren por amor, en mi futuro te olvidan Que viva la victoria Eternas solteras A ver esto A ver, ¿dónde están los atizuelos por esa mesa de... El fondo, un saludo para ustedes Los atizuelos Bienvenidos a compartir con nosotros, con los novios Gracias por ustedes Gracias por ustedes Adelante Rudy Gracias 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 Cuando le conoció Rudo Doña Rosa Y son los padrinos y lesenaron Doña Corina Arriba, arriba ¿Dónde están las solteras? 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 Arriba, arriba ¿Dónde están las solteras? Me estás presionando, me estás pagando mal, chulita marina Tú me has hecho creer que no solo de ti, chulita marina Me estás presionando, me estás pagando mal, chulita marina Chulita marina Tu me has hecho creer que no solo de ti, chulita marina Lo que me has pedido yo te lo he dado, chulita marina Ya me has ido a bailar, te vés hecho robar, chulita marina En Cochabamba, lo que me has pedido Yo te envuelvo a don Cholito Marino Y ahora si no hay que te desecho robar ¡Ay, Cholita Soltera! ¡Salud, Rubín! ¡Buena Rosa! ¡Besón! ¡A vueltita, vueltita! ¡Sá, sá, 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 te adhina! ¡Pídale con más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza! ¡A quién te dedica! ¡Una cedrecita! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ay, señor padrino, me tomo porque es día del amor nada más con los novios, eh! Y dice así... ¡Vamos, carisma! ¡Dónde están las manos! ¡Esta vez! ¡Esta vez te equivocaste! ¡Para mí! ¡Para mí la cruz! ¡O fue, o fue! ¡Integrata! ¡El bloque más alegre! ¡Pesón! 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 ¡Argés! ¡Argés! ¡Pesón! ¡Argés! ¡Margés! Quiste abandonar a este corazón, sabiendo que con ti yo era muy feliz El error que cometí, enamorarme siempre, el error que cometí ¡Dónde a los solteros las solteras! ¡Y nueva! ¡Y nueva! ¡Y nueva! ¡Chu! Esta vez te equivocaste, cada vez te me olvidé de, fuera de mi vida Arrampilla, pues dice Esta vez te equivocaste, cada vez te me olvidé de, fuera de mi vida ¿Dónde están las bandas arriba? ¡Arrido! ¡Arrido! ¡Salud a mi alma! ¡Pasito! 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 Abandonar a este corazón, sabiendo que con ti yo era muy feliz El error que cometí, el error que cometí ¡Pasito! 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 ¡La vueltita de los novios! ¡Pasきた gente ya! ¡Nueva! 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 Cervezas arriba ¡Arriba! Midulin Abajo, a centro y adentro, adentro esa cerveza señor padrino A ver si los novios levantan la mano ahora El hombre que está bailando con la mujer más linda de la noche que alza la mano Aquí adelante los padrinos Creo que no escucharon al fondo Bladín Cómo se quieren los novios Abraham No, ellos sí, sí, sí Y este tema de gran maestro Mario Ticona de Yica Vamos a cantar Prometí no enamorarme nunca más Jamás Carisma Rico Cambia, cambia Seguimos, seguimos Carisma De esta vieja familia Sin igual No hay Arriba las palmas Plana, Mallorca, Chabamba Pasito, pasito Suave, suavecita Pasito, pasito La canta Rudy Y sin Prometí Enamorarme nunca más El amor He vuelto a leer El amor El amor Que se cruce en mi camino Lo hace más Que seré de sufrir Sotera con las palmas Arriba Y arriba Gracias, los novios Muchas gracias Gracias, Rudy Gracias, Rosa Carmen Donde está la pareja más alegre Plana mayor Paso Salida Brazos arriba 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 Orlando Furry La familia Furry Salud 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 Dice Prometí Enamorarme nunca más El amor El mundo a caer El amor El amor Se cruce en mi camino Lo hace más Que seré de sufrir Me enamoré Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo Tu amor Que va a ser Que voy a ser Estoy sufriendo Tu amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo Me enamoré Que voy a ser Que voy a ser Estoy sufriendo Por favor Cuando las manos arriba Otra vez me enamoré Otra vez me emocioné Cada vez ¿Dónde está la gente de Villazón? Villazón Me enamoré Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo Por su amor Que voy a ser Que voy a ser Que estoy sufriendo Por su amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Por su amor Que voy a ser Que voy a ser Por su amor La gente de Cuba Y que voy a ser Para ti, comerciante, carisma en tibia, así se llama Y los rinos, cervezas arriba Y eso, desde las cinco de la mañana Yo soy comerciante, carisma en tibia, para llevar mi verita a todas las heridas Llevando mi veriquita para mis caseras Pregunta Cacerita, pregunta Cacerita ¿Qué cocina quieres comprar? Llevando mi cariño, con mi corazón, sí Llevando mi cariño, con mi corazón, sí Días y noches Por el sustento de mi casa, y bajo el pan de mi ciudad, que con cariño será Días y noches, por el sustento de mi casa, y bajo el pan de mi ciudad, que con cariño será ¡Arriba Cochabamba! Yo quiero ver, ¿dónde están los comerciantes de Cochabamba? Lo que los elegidos parecen comerciantes Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Y las plantas arriba ¿Aquí te brillas, ah? Tú Tocas 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 Pregunta Cacerita ¿Qué cocina quieres comprarme? Cerveza Te vendo mi cariño, con mi corazón, sí Cerveza Te vendo mi cariño, con mi corazón, sí Días y noches Días y noches ¡Oh, oh, oh, oh! Por el sustento de mi casa, llevando el pan a mis hijos Y con cariño me esperan Días y noches, dueña de juventud Por el sustento de mi casa, llevando el pan a mis hijos Y con cariño me esperan Líderes, los vicos de Cochabamba Y mi realzama Salud Salud a la gente de Cochabamba Y mi realzama 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 Lleva, canta Días y noches, dueña de juventud Por el sustento de mi casa, llevando el pan a mis hijos Y con cariño me esperan Días y noches, dueña de juventud Por el sustento de mi casa, llevando el pan a mis hijos Y con cariño me esperan Que viva los invitados Que viva Que viva Salud Cochabamba Para mi querido morocho Salud Sabroso ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Salud Las manos arriba Las manos arriba Las almas arriba Arriba Poquita 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 Petita Nueva 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 Un minado Slea Di las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, las palmas, arriba